Uno de los personajes más emblemáticos de televisión azteca es Pati Chapoy, jefa de espectáculos de la televisora de la Jusco y titular del programa de espectáculos Ventaneando. Durante varios años, Pati Chapoy ha brindado las noticias más relevantes sobre la farándula. Sin embargo, no todas han sido buenas. Recientemente, el comentarista deportivo de Fox Sports André Marín reapareció, pero dejó sin palabras a televidentes y seguidores con su deteriorado aspecto físico. Ante esto, las personas inmediatamente comenzaron a preguntarse qué es lo que pasaba con André Marín. Pues en su rostro claramente se podía notar que no la estaba pasando nada bien. El programa donde aparece el comentarista deportivo se llama La Última Palabra y en las recientes emisiones ha hecho transmisiones en vivo desde su casa. La preocupación de los internautas hizo que investigaran qué es lo que podría estar pasando con André Marín y la respuesta podría estar en unas declaraciones que Pati Chapoy hizo hace ya algunos meses. Esta no es la primera vez que se pone en duda el estado de salud del comentarista deportivo. Pues en junio del año pasado, durante un enlace en vivo, André Marín tuvo complicaciones para poder hablar. En ese entonces, Pati Chapoy reveló que el comentarista deportivo se encontraba bajo un tratamiento médico, el cual le había provocado un problema en la boca, incluso desmayos. Esta no es la primera vez que se pone en duda el estado de salud del comentarista deportivo. Pues en junio del año pasado, durante un enlace en vivo, André Marín tuvo complicaciones para poder hablar. En ese entonces, Pati Chapoy reveló que el comentarista deportivo se encontraba bajo un tratamiento médico, el cual le había provocado un problema en la boca, incluso desmayos. Acaba de tomarse medicamentos que le hicieron como cortocircuito. Cuando no pudo hablar, al final, se desmayó y lo tuvieron que atender para que saliera adelante. A pesar de estas declaraciones que realizó Pati Chapoy, el comentarista deportivo, hasta el momento, no ha dicho nada. Pero sus fanáticos esperan que pronto lo haga. ¿Qué opinas de lo que dijo Pati Chapoy? ¿Crees que el comentarista esté bien? Pati Chapoy